Iniciaron una serie de allanamientos en la zona de Loxú, en procura de ubicar a los asaltantes que robaron hace meses atrás el banco de la zona. ¡Aplenidad, señora! ¡Alarregle la puerta! ¡La policía! ¡Jalo! ¡Aplenidad! 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 El sector C, el complejo del parmenal de la localidad. El sector Paz. Están, están equivocados. El sector C, el complejo del parmenal de la localidad. El sector Paz. Están, están equivocados. El sector Paz. Nunca van al lado del hooge. ¿No es cierto, señor Alonso? En esta pareja, en el sector, porque son tres estrellitas. ¡Suscríbete!